A veces se piensa que cuando hay precipitaciones o lluvias importantes, las plagas desaparecen porque la lluvia las lava. Sin embargo, lo que estamos viendo en todas las trampas que tenemos distribuidas en la provincia, trampas de feromonas y trampas de luz, es que los adultos, o sea las polillas, las madres de las orugas, se mantienen y aumentan realmente en forma significativa. Esto quiere decir, paran dos o tres días la lluvia y sobre los lotes vamos a tener infestaciones de orugas muy importantes. Sobre todo medidora y bolillera para toda la provincia de Córdoba. Es una alerta que se está dando en función de que las lluvias no las van a parar. Uno está contento con las lluvias porque las hojas están muy bien, vienen muy bien con muchas hojas. Sin embargo, hay plagas que van a afectar directamente a las chauchas y a los granos. Me refiero a tres plagas en particular. Por un lado, las chinches, por otro lado, anticarcia y por otro lado, bolillera. Ya las tenemos a las tres instaladas en la provincia. Uno a veces menosprecia el tema de chinches y dice, sí, hay una o dos. Sin embargo, cada picadura de chinches son menos kilos y es menos plata que entra a los bolsillos. Anticarcia en la etapa reproductiva, cuando tenemos las chauchas y los granos, va a comer los granos. La bolillera, exactamente lo mismo. Por lo tanto, en este momento es cuanto menos hay que descuidar el cultivo. Uno está contento porque viene bien. Siga contento cuidando su cultivo, monitoreándolo para que las plagas no lo agarren desprevenido. Por supuesto que las aplicaciones deben ser absolutamente responsables. Esto tiene que ver con el cuidado del ambiente, pero también con el cuidado del bolsillo. Porque cuando una aplicación es eficiente y yo a esa población la controlo, estoy ganando plata. Por lo tanto, el tema aplicación debe ser muy cuidado en este momento, ya sea por el tema ambiental o sea también por el tema económico en sí.